Hoy señores tengo una misión muy importante y muy difícil y sola no lo podría lograr por eso estoy aquí con Radamese Espíritu. Bueno estás aquí primero porque eres el estilista de nosotros y sin duda eres especialista en lograr cambios de imagen importante hoy tenemos un caso fuera de liga, tenemos a una invitada que hay que ayudarla, vamos a ver quién es, vamos a ver dentro de la tienda de divas si, vamos ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, pero este es el hombre que graba Ajá, el hombre que graba, yo te voy a darme ese espíritu porque ya tú eres una figura importante de los medios ¿Tú crees? Tú estás sonando ¿Y tú crees que yo suene? Ajá, tú estás sonando y estamos sonando ¿Cómo sonaste cuando llegaste? Ay, ¿ustedes vieron ese show? Yo me raja la vida ahí con la puerta Vamos a hacer algo bien minimalista, bien elegante, bien suave ¿Qué es esa vaina que es minimalista? ¿Es uno como de animales? No, lo de animales animal print, ¿sabes? Para mi animalista es un estilo más sencillo, más sofisticado es la palabra Pero es más barato Para ti Es más barato Bueno, tú sabes que entre el estilo y el buen gusto, el precio es relativa Si la percha es buena, entonces vamos a ver Y un trozo de percha que ustedes tienen ¿Cómo te gusta vestir a ti, Carlota? Para saber la línea más o menos A mí me gusta vestir fresco, no me gusta que se me vean las piernas porque yo tengo, tú sabes, una pierna muy intravagante Yo no me voy a vestir, mi amor Yo no me puedo enseñar de las rodillas para abajo Porque yo no me puedo enseñar los víveres porque yo tengo un novio que me lo prohibió Tú sabes, cuando yo me pongo mis leggings ¿Tú qué? Mis leggings Se marcan en alguna cosa, tú sabes ¿Qué tal si vemos entonces qué cambios podemos lograr en el cuarto final? Vamos a hacer, vamos a buscar aquí Porque hasta el maquillaje hay que ayudarla también Dios mío, me agradezco Tampoco me desacrediten Tampoco me desacrediten ¿Cómo te pareces tú con esas cejas cruzadas? Es que esas cejas son así, mi amor Yo no me puedo expilar porque sale una bola, una vaina ahí Vamos arriba, vamos a buscar ropa, vamos a ver, ayude El ruidero La violencia, vamos a hacer la diligencia, démoslo un poquito más Yo te doy la recompensa A mí no me den más golpes, a mí no me den más golpes, a mí no me den más golpes, a mí no me den más golpes que yo soy humano ¿Muy pareja? ¿Tienes pareja? No, mi amor, yo no tengo novio, yo tengo amigos que me llevan, pero yo prometí A ver, yo te lo he hecho. Así que es total evidente que estás mirando. Si tú tienes cuarto y quieres enamorar a una mujer soltera, déla en mi vida y big. ¡Tú estás soltero! Y tú tienes la, tú tienes la jepeta que tú dijiste ahorita que había que estés en el pájar. No. Pues tú lo duras muchos años soltero. Eso está buena, tiene labio de fresa, ella me trata bien, aunque me adoblen me enterren. Cuando salimos pa' la calle, cuando salimos pa' la calle, que no coges así, yo miro ¿Estos creen que eso es fácil de que una gente del barrio? Una vía, no pasa, porque una vía va a pagar todo. ¿Qué opinas ustedes? No. ¿No? No está bien. Como que... no sé. ¿Pero podemos...? Otro, otro. Vamos con otro. ¿No te parece que está muy, no sé, como muy seria? Tú eres un público popular y debes estar como apretado, como sexy, como hat. ¿Así como las niñas de televisión? Ustedes son frecos, ustedes. Bueno, Rosa. Tú ve, por lo menos, ella está en su tarde, o sea, apretada, mostrando lo que tiene, que nada. ¿Qué es nada? Tampoco abuse, ¿o qué? Chau, con el beat, y menos H, y eres ves. Y yo me lo hago como se muerta. ¡No! Mira, me he echado. Te dejo tu cabeza... Y me pierdas. Y me pierdas las axillas. Ay, no. Ah, no, pero espérate, espérate. ¿Y me pierdas las piernas? Mira, sí ha jalado, porque encuentre más baño. ¿Qué sabes qué? Yo creo que... La ropa está muy bella, pero necesitamos hacerse algo.